Hola, buenas tardes. Estamos con el ingeniero Carlos Chávez, que nos va a decir un poco de lo que se trata la ingeniería industrial dentro de una empresa. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, bienvenido, Carlos. Gracias. Le voy a comenzar la entrevista diciéndole para usted qué es la ingeniería industrial. Yo pienso que es una de las ramas muy importantes dentro de cualquier industria. En mi caso particular, bueno, trabajando en lo que es Nisam Mexicana, la rama de lo que es la ingeniería industrial, pues principalmente nos apoya en lo que es toda la trazabilidad que tenemos con relación a la gente, contando las plantillas asignadas para cada uno de los procesos. Después de esto también llevamos lo que es el control de los tiempos reales, los estándares establecidos para cada una de las operaciones, que esto nos permite en base a los estándares llevar lo que es la asignación de plantillas. También controlamos lo que es el tiempo extra. Nos permite también hacer estudios de análisis de tiempos, análisis de tiempo para poder tomar decisiones en cuestiones de ajustes de plantillas y buscando la mejora en lo que es en cada uno de los procesos. Y básicamente eso es lo que hace un ingeniería industrial dentro de la planta. Bueno, ahí es muy amplia sus actividades que se hacen de forma cotidiana, más sin embargo, una de las principales es la que te acabo de mencionar. Ok. Oiga, y si me puede definir con sus palabras para usted en sí qué es la carrera de ingeniería industrial, ¿cómo me lo diría? ¿A qué se dedica esa carrera? Bueno, pues es uno de los departamentos, de los departamentos que está relacionado principalmente con el estudio de lo que son los estándares, de tiempos estándares, tiempos reales y tiempos extras con relación al personal. Ok, ok. Ahí le va la siguiente pregunta. Para usted, me supongo que contrata ingenieros industriales a menudo. Sí, pues ya dentro de lo que buscamos, aunque es muy amplio, pero las contrataciones principalmente llevan ese perfil de ingeniería industrial. Y me podría definir más o menos qué habilidades tiene que manejar un ingeniero industrial y qué conocimientos tendría que tener para poder contratarlo dentro de la planta. Bueno, pues dentro de lo que es este principalmente relacionado a nuestro departamento, buscamos el perfil personal que esté familiarizado o que tenga la rama pues de la ingeniería industrial. Ajá. Ya que conozca pues este hacerlos prácticamente la trazabilidad de lo que es los estudios de tiempos. Sí. Poder este hacer combinaciones de hombre máquinas, poder este hacer de misma distribución de las operaciones. Que sea analítico. Que sea pues analítico, conozca también este principalmente de lo que es el control de la producción. El dominio hay algo muy importante, lo que es el dominio del inglés. Precisamente dentro de la especialidad manejamos también muchos conceptos o términos y sobre todo pues hay mucho material relacionado también en lo que es material didáctico pues para el aprendizaje o el autoaprendizaje. Es muy básico esa lengua. Sí. A ver ahora si nos podrá platicar un poco de lo que hace usted dentro de la planta, cuál es su puesto, cuántos años tiene, su trayectoria dentro de ella. Bueno pues ya dentro de lo que es Nisa Mexicana, hemos estado prácticamente en la trayectoria desde lo que es como supervisor de producción. Supervisor de producción. Supervisor de producción en las áreas de maquinado principalmente. Bueno pues yo pienso que es uno también de los departamentos muy interesantes ya que relaciona este departamento es el centro y a las áreas de servicio. Este, entre ellas está la ingeniería industrial, pero pues prácticamente en el área donde estuve prácticamente dentro de trayectoria pues fue un promedio de 15 años como producción. Posteriormente estuve relacionado con la ingeniería de proceso, ingeniería de proceso alrededor de unos 10 años, perdón unos 5 años. Y este, en los últimos años nuevamente regresamos a lo que es también este producción, pero en el área de lo que es fundición. Fundición aluminio, fundición hierro gris, pero como producción y actualmente en los últimos años como ingeniería industrial. Entonces me he dado cuenta que lo que es la ingeniería de la, de control de producción, la ingeniería de producción, la ingeniería industrial, la ingeniería del proceso, pues prácticamente si conllevan una correlación entre las cuatro donde ha estado pues su servidor. ¿Dónde ha estado? Entonces en total andamos en un promedio de unos 23 años trabajando en lo que es Paralizal Mexicana. Muy bien. ¿Su puesto desempeñado hasta ahorita cuál sería? Pues hemos estado como, bueno, supervisor. Bueno, desde que entré fue como líder, fue supervisor y actualmente como supervisor general en lo que es en el área de la ingeniería industrial. Muy bien, muy bien. Por último, ya para, para terminar. ¿En qué departamentos podría trabajar un ingeniero industrial? Bueno, como te comentaba hace un momento, un ingeniero industrial pues es amplia su, su gama pues de donde puede estar en los diferentes departamentos. Yo pienso que puede ser un supervisor de producción, puede estar también como, como aseguramiento de calidad, ya que pues pienso que un departamento de calidad también se relaciona mucho por cuestiones de los estándares, contra lo que son los diseños. Misma ingeniería industrial por, en automático, este, el otro área donde le veo mucha oportunidad también como ingeniería de proceso, ingeniería de proceso principalmente, pero hay algo importante que mencionabas, cualquiera de las cuatro o cinco áreas que acabo de mencionar va muy relacionado al dominio de lo que es el inglés. Ok, ok. Entonces básicamente el hecho de ser ingeniero industrial te abre la puerta en varias, en varios departamentos. Sí, como control de producción es otro, pienso que también tiene mucho, mucho, mucha relación pues en cuestiones de poder también desempeñar algún puesto en el mismo. ¿Hasta un mismo puesto como administrativo o ahí no entraría en ingeniería industrial? Yo no diría que no podrían entrar, yo pienso que los conceptos básicos de una ingeniería industrial también puede tener relación pues prácticamente en lo que es la industria. También podría pues entrar, no, no podría decirte que no es ajeno, sino que también pues hay departamentos como servicios generales, pues prácticamente tiene, a lo mejor pudiera tener relación con lo que es la ingeniería industrial. Ok, ok. Y bueno, ya por último, ¿qué consejo les daría ahora sí que a mis compañeros y a todos los que estudian ingeniería industrial como para poder sobresalir dentro de una empresa? Bueno, pienso que en general, en cualquier carrera que se tome, lo más importante en cuestiones de, hablando de las filosofías de la enseñanza mexicana, pues es abrir primero lo que es el, la mente da, tener una actitud positiva, tener una actitud positiva en cualquier departamento de lo que es el aprendizaje, tener una humildad de reconocer en ocasiones de lo que uno desconoce, pero sí buscar el apoyo, buscar el material de lo que es la autocapacitación para seguir adelante. Entonces, lo más importante es tener pues esa actitud de seguir aprendiendo, llámese dentro de la escuela o aún estando pues en el trabajo, nunca se termina de aprender. Entonces, principalmente es abrir esa mente y tener la actitud para seguir adelante. Ok. Pues muchas gracias ingeniero y pues esto ha sido todo de mi parte. No, pues de lo contrario, agradecerte y pues estamos a la orden, esperemos pues este sea de utilidad, la información, pues que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego Carlos. Gracias. Gracias.